Hola a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en la campaña de Gorbach, Come Elfos, seguimos en Isengar apoyando esta facción contra, bueno, contra su máximo rival que es Rohan, tengo ahí una luz roja que me está poniendo nervioso, vale, ya está, a la derecha, a la amarilla, vale, sigo, eh... Llevamos unos cuantos episodios que íbamos mal, muy por debajo de Rohan, pero en el último conseguimos que una de las dos facciones, Dunland, se colocara por encima en cuanto a poder de facción, aún se puede mejorar la situación, colocando a Isengar que es la que realmente tendría que estar, pero bueno, este Dunland es un paso. Vale, tengo varias cosas que contaros, voy a ir por partes, primero ayer le dije a Boro Martínez, creo recordar que le enseñaría como se cambia la obtención, influencia y reputación en partida, porque ya sabéis que en velocidad normal se gana muy poco y no se puede aprovechar todos los beneficios de todas las facciones a las que, bueno, puedes apoyar. Así que es, a ver, me voy a apartar de la ciudad porque si no no me va a dejar, es en acciones, cambiar opciones de TLD y gameplay tweaks. Y era en... en estrategic, creo recordar, aquí es, vale, y tanto la influencia como el rango, bueno, el rango es lo de menos, si no te interesa, pero la influencia lo puedes poner en normal, que es donde estaba, que me di cuenta que ganaba poco, luego se puede duplicar, triplicar y cuadruplicar. Cuadruplicar es como estaba en la facción de Rook, que ya habéis visto que incluso empezando la guerra a nivel 20 he llegado a duras penas a llevar a casi todas a más de nivel 6, de hecho hay un par o tres facciones que me he dejado a nivel 1 o 2, es decir, que no da tiempo. Esto siempre recomiendo que esté al máximo, viendo el plan de la facción de Rook. Y aquí es donde me había fallado, que lo tenía en modo normal y ganaba muy poco. En fin, eso por un lado, por otro, llevo ya dos o tres días, bueno, miento, tres directos llevo, creo recordar, y estáis muy participativos y veo que os están volando, seguiré trayendo, además que yo me estoy enganchando a los directos, me gusta mucho hablar con vosotros sin tener que mensajearos y... Me gusta más hacer un directo, en resumen, y me lo paso genial. Ayer, por la noche, me dio por hacer uno y me dio por experimentar el tema de avisos, de... De promoción a un directo a una hora determinada, que me faltaba probar eso, en principio. Estuvisteis varios, creo que llegamos a un límite, bueno, un límite no, a un... A una coincidencia de diez personas, y fue una conversación constante y bastante entretenida. Bueno, tal entretenida que se llevó el directo a la hora, que hace yo muchísimo tiempo que no subo ningún vídeo de una hora. En fin, me lo pasé genial y seguiré trayendo más. Y sí, para el que se lo pregunte, como imagino Nicolás, seguiré trayendo batallas por la Tierra Media. Pero bueno, quería hacer el experimento con sombras de guerra, porque es últimamente el que más me lo estáis pidiendo. Pero también te haré batallas por la Tierra Media. También quiero traer Red Dead Redemption. Eh... El Star Wars, si me lo acabo comprando. No soy muy de comprar juegos triple A, de salida. Tendré que ver cómo está. Y bueno, casi cualquier juego que sea de modo historia lineal, lo quiero traer en modo de stream. Ya os iré haciendo más preguntas. Cuánto tiempo queréis que duren los streams y todo eso. Más que nada, pues para... Para adaptarme a vuestros gustos. Porque yo entiendo que esto no es como Twitch, que en Twitch se puede hacer directos de... 80 horas, y te conectas y te vas cuando quieres. Esto es otra plataforma diferente y aquí los gustos son bastante... Bastante diferentes, radicalmente diferentes. A mi modo de ver. Aquí la gente tiende más a buscar algo corto. Y entretenido. Que no algo tan largo y tan... Monótono. En fin. Batalla contra 16, Roger. Me meto... Vamos a dejar la caravana ya en el campamento de caza. La que tenemos, porque ya está un poco tocada. Esta mitad de fuerzas. Ya lo que tengo que hacer es apoyarme en mis aliados. Que ahora... Ahora son más que los enemigos. Por lo menos Dunlan, como decía al principio del episodio. En fin. Primera batalla. Por cierto, también me habéis pedido... Me habéis pedido que me haga un Discord de canal. Lo voy a hacer. Dije en el directo que iba a esperar a los 1000 para celebrarlo de esa manera. Pero creo que lo voy a hacer antes. Porque cuando llegue a los 1000 lo quiero celebrar. Y para eso me hará falta ya tener las cosas preparadas. Y no empezarlas a preparar en ese momento. Así que lo crearé. No os diré para cuándo lo tendré. Porque ya sabéis que no soy mucho de las fechas. Mi vida es un caos. Se tarda un momento, pero claro. Es que los momentos los quiero ahora mismo priorizar en mejorar los directos. Quiero seguir con los tutoriales. Tengo ya uno casi acabado. Y luego vendrá eso. El que tengo acabado, por cierto, es de cómo instalar mods para Warband. Lo que pasa es que se tarda en hacer un tutorial. Por lo menos yo tardo en hacerlo. Que me gusta a mí hacerlos bien de 4 o 5 horas. Y me gusta más enfocarme en otras cosas. Por eso estoy tardando tanto en sacar tutoriales. Esperamos que... Eso. El orden es ese. Y ahora digo que quiero tener un Discord preparado porque quiero celebrar los 1000. Que no pensaba que iba a llegar tan pronto. De hecho al principio no pensaba ni que fuera a llegar. Y os tengo que dar las gracias. Este episodio es un episodio de... De sinceridad tope. Vale, combate. Y eso. Ya os iré cogiendo, os iré calibrando el gusto. En cuanto... Ahora mismo... En cuanto a directos... También quiero saber que tiempo os gustaría que fuera directo. Me imagino que no creo que... Que haya ningún loco que le guste de 8 horas. No creo, ¿no? Yo veo más esta plataforma como algo para ver vídeos cortos y rápidos. Y ya os digo, la otra plataforma Twitch. O las otras de stream. Pues las veo para más peso. Un stream de... De muchísimas horas. Ya os iré cogiendo el truco. En principio... Os agradezco... Que me estéis apoyando. Especialmente en los directos. Que ayer también... Me estuvisteis ayudando a calibrar el sonido. Incluso... Alguno me hablaste y dice que iba mal el mal de fluidez. Y lo pude también calibrar. Así que... De agradecer vuestra presencia. Lo único que... Lo único con lo que... No me quedé ya conforme... Del último directo. El de... El 61 de Sombras de Guerra. Que fue el que nos defendió. El de Laura. Prácticamente, por así decirlo. Creo que así tardaré menos en describirlo. Es que hay un momento en el que se corta, tío. Un momento... Porque luego lo estuve viendo. Resubido. Y hay... Bueno, resubido no. Reprocesado. Por YouTube. Y el momento en el que voy a... Que me estoy defendiendo del Nazgul. La segunda misión. La última. Y voy a... A por el Graug. Hay un momento en el que YouTube pega un corte. Y automáticamente salta. De cuando yo voy a ir a por la comidilla del Graug. A que directamente ya estoy enfrentándome al Nazgul con un Graug detrás. En las espaldas lanzando rocas. No sé por qué hizo eso. Tengo que averiguarlo. Pero que quizás sea la propia plataforma la que no... La que no permita directos tan largos. Y cuando digo tan largos ya me refiero a la hora. De duración. Tengo que ver todo eso. Tengo que ir haciendo pruebas. Pero bueno. Poco a poco. Vale. Caer Andrus siendo saliado por Mordor. Creo que era, ¿no? Imagino. Bueno, está siendo asediado. Es lo que cuenta. Vale, barracones. Dejamos prisioneros. Este episodio está siendo de... Comentar cosas del canal. En vez de la partida. Para variar. Vale. ¿Puedo reclutar tropas? Sí. Vamos a reclutar ahora a Hunter. ¡Ay! Hablando de Hunter. También me gusta ya tener más tres a Hunter de nuevo. Es un juego que siempre me ha gustado. Y lo dejé aparcado. Y de hecho el Master Hunter de PC. Bueno, de PC y de PS4. El último... El último juego está genial. Lo único que he hecho en falta en ese Master Hunter. Madre mía. Como me estoy higiendo por las ramas. Con directos, juegos y... Y comentando poco esta partida. Lo único que no me gustaba de este Master Hunter. Es que no estaba en la Griacus. Que era mi monstruo preferido. El monstruo... Que salía en el... En el de Wii. Que era el de agua. Y lanzaba rayos. El medio gusano. Bueno. Vete ya para adentro. Ah, no sé. Aquí no tengo que traerte. ¿Dónde hay que llevarte? A las puertas de Moria. Vale, vale. Venga, va. Vente. Pensaba que era aquí. Las dos últimas caravanas las he tenido que traer aquí. Lleva en modo automático. Puertas de Moria están un poquito más al norte. Vale, Isengard cayó en batalla. Y Gundabad también. ¿Cómo están? No sé, hay formas de fuerza de facción. Isengard 1600. Se tiene que actualizar esa última derrota. Rohan 2600. No me mola. Creo que se ha recuperado un poco. Y bueno, Dunland 2800. Que lo que decía al principio de Piesodio. Que... Que está por encima. Vale. La verdad es que no he podido evitar hablar de... De los directos de ayer. Porque es que estoy bastante contento, tíos. De hecho, se me nota. Hay un cambio de tono en cuanto a comentarios en estas partidas. Con respecto quizás a la semana pasada. Cierto es que... Que me tengo que todavía adaptar y ir a adaptar. Reaprender a hacerlos. Reaprender a notificarlos. Reaprender a... Porque también gallego cuando lo arranqué. Allí hice una manquiada. Porque claro, empecé a enviar datos al stream. Pero claro, si no das a emitir. De poco sirve que mandes datos al stream. Estoy un rato hablando solo. Como un imbécil. Fue nada más que... 10-20 segundos, ¿no? El tiempo que... Que tardé en enterarme de que... Bueno, en recordar que había que darle a iniciar. Y claro. Soy así de mango. Vale. Puertas de moria. Ya estamos aquí de vuelta. En nuestra casa. Nuestro humilde hogar. Zerling Anro ya no está bajo asedio. Y Keleborn de Lorien. De los Lorien. Ha caído en batalla. Vale. Están apretando por aquí. Por esta zona. Justamente la que estoy. Así que podemos intentar apretar nosotros. Lo que pasa es que esta gente no tiene mucha caballería. Y va a ser... Va a ser perder a los piqueros. Que me ha costado entrenar. Vale. Bueno, ya que estamos aquí por lo menos. Si que puedo hacer algo del Chief. Si me da alguna misión para Isengard. Bueno. O comida. Chief. ¿Alguna misión más? Voy a mandar suministros... A... A Goblin Town. Goblin Town está bastante cerca. Más que Isengard. El problema es que hay que pasar... Hay que atravesar Rivendell. Por el campamento de Rivendell. Que es... Es... Cuanto menos peligroso. A pesar de que esté cayendo por ahí la gente de los Lorien. No me fío un pelo. Vale. Hemos entregado comida. Por lo que tendremos poca, ¿no? Algo tenemos. Tenemos para el viaje de vuelta. Vale. Vamos a echar por aquí un vistazo rápido. Pero si veo que las cosas están complicadas o igualadas. No me voy a meter. Porque es que... Ni los piqueros ni los guerreros tienen... Bueno. Los guerreros sí tienen escudo. Pero los piqueros que tengo 26. Que me ha costado desarrollarlos. No tienen escudo. Y estos tíos son pura arquería. Por tanto... No tiene sentido que me haya pasado dos episodios. Otro que cae. Entrenando piqueros para que ahora me meta... A combatir contra una facción que... Que se los merienda y se los desayuna. A ver qué tal está por aquí el tema. Vale. Fuerzas de valle han crecido. La fuerza de Mordor... Ah, no. Mordor ha caído. Gozmog. No creo que era el que estaba asediando. Había una misión... Bueno, no. Yo creo que ya la fracasé. Campamento. Misión fracasada. Whip Snog. Había una misión... Creo que me mandaron en Isengard. Que era mirar Thering Anrod. A ver. Han caído dos de... De los Lorien. Por tanto... Thering Anrod está siendo asediado. Fijaos que justamente... Estoy por aquí. A ver. Y no está asediando. Vale, 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 vale. Lo estaría asediando este tío. Master Volk. Y le vienen tres de Rivendell. A por él encima. Vale, pues... Corres a tres con tres. Este a tres con cinco. Espero que te dé tiempo a escapar. Porque yo no te pienso apoyar ahí. Tres de Rivendell. Ya uno... Uno de veinticinco a mí me reventaría. Pues imaginaos tres. Ahí te quedas. Vale, Caer Andros. Thering Dolen. Y Thering Anrod. Ya no están bajo asedio. No, pero está bien. Está bien que estas dos ya empiecen a ser asediadas. Ahí darle un poquito de pinchar. Acojonar. Y Rohan, en teoría, que ya está en 2600. También puede ser asediada. Quiero recordar que... El poder tiene que estar debajo de 2800. Iba a decir 700. Y Rohan... Estaban... Bueno, se está recuperando. Está en el límite. Pero ya puede ser asediada. Lo que hay que hacer es mantenerlo por debajo de ese número. Para que... Que se mantenga la... La opción de asedio. Y que asedie Dunlan. Porque Isenga lo que tiene que hacer es ir a la defensiva. Fijaos su luz que poco tiene. La tropa es muy pequeña la de luz. Vale, podemos ir a por esta patrulla. Viene a por mí. Así que eso significa que no soy tan fuerte. Como me pienso. Por lo que es posible que... Que pegue una buena rajeada ahora. Espero que no. Vale. Metemos más inteligencia al personaje. Me gustaría meterle... Me gustaría meterle weapon master. Que esto es agilidad. Así que siguiente punto. Seguida a la agilidad. Vale. Eh... Barjainer... No sé si alguien lo tiene. En mi grupo. No tengo ni idea. Inventor Inmagement. Tampoco estaría mal tener. Porque... Quizás en un futuro. Me dé por tener una buena Zerg. De orcos. Y me haga falta tener mucha comida. Hay otra manera de sacar comida. Con esto. Pero creo que aquí no está. Esto es de healing. Esto es de tener más capacidad de inventario. Spotting. Batchfinding. Tactics. Tracking. Trainer. Looting. No, creo que no está. Había uno que da para sacar comida. Creo que es precisamente el que está tapado. Vale. Eh... Barjainer lo tiene alguien en el grupo. O Barjainer también se... Barjainer es la capacidad de moverse rápido en el bosque. Es como un patchfinding. Pero... Pathfinding. No sé por qué digo patch. Como si fuera un parche de... De cambio de... De desarrollo de un juego. Es como el pathfinding. Pero aplicado en árboles. Bosques. Como por ejemplo el de los Lorien. Lo suyo sería que lo tuviera Bolzog, ¿no? ¿Es algo de inteligencia Barjainer? No, es de carisma. Entonces lo suyo es que lo tenga yo. Ahí lo tenéis. Los niveles de esta habilidad hacen posible... Ah no, Barjainer es comercio. Cállate. Barjainer es comercio que no me hace falta para nada. Es Willcraft. Es esta la que a lo mejor me interesaría. Barjainer no me interesa. Sinceramente. Porque a ver, el equipo es caro pero no es tan caro. Hay un montón en el que ya te sobra la pasta. Vale, Willcraft no lo tiene nadie. Creo. Y Willcraft es de inteligencia, ¿no? No, es de carisma. Pues esta la puedo incrementar yo únicamente porque es que al resto del grupo no le va a tener carisma. No hay nada. No le interesa al resto del grupo tener carisma. Pero en absoluto. Vale, pues la voy a mejorar yo. La de... La de Willcraft un poco. Ahí está. Vale, combate. El único del episodio, creo. No, hemos tenido otro me parece. Pero... Tengo tan fácil que ni lo cuento. Vale, seguidme todos. Infantería a la carga. Separaos un poco. Es un mapa pequeño. No están huyendo. Eso me da muy mala espina. Vale, infantería al frente, por favor. Piqueros, que se junte lo máximo posible. Y arqueros aquí atrás, ¿eh? Infantería aquí. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a hacerle un destrozo a esa caballería. Sí, sí que huyen, ¿no? Algunos siguen estornillando. Vale, ahí vienen. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Piqueros! ¡Ay! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenísima, eh! ¡Buenísima, buenísima! Vale, estoy contento con los piqueros. Definitivamente. Vale, grabar los hechos. ¡Vale, vale, vale! Parece eso en combate de justas, ¿no? Dos lanzas en triste. He dicho vale, vale, vale porque me veía en eso. Le ha dado por bajarla. Ahora ha perdido velocidad el caballero. No he matado a nadie. He defraudado a mi compañía. Muertes, una. Ahora hay que ver quién es el que ha muerto. Si es un piquero, me da igual. Teníamos 26. Ahora lo que no quiero perder son arqueros. Pero por el posicionamiento que le hemos dado, o la posición que le hemos dejado detrás de la formación de picas, no creo que haya muerto un arquero Uruk. Perder un Volk, sí que también me fastidiaría un Volk Rider, que son los Riders de Elite. De War, voy a decir, de Orcos. Yo creo que el que menos me fastidia perder ahora es un piquero. Y también me fastidiaría un montón perder un guerrero veterano. Y es, creo que el más peor que haya perdido. Porque también son los que están en el frente. Los guerreros veteranos. En fin, a la carga todos, eh, por cierto. Arqueros incluidos. ¿Lo pillan? Sí, está a pata. Ese cae. Ahí está. Vale, pues victoria, chavales. La primera victoria fuerte del día. Ya les he cogido el truco a las patrullas. Recuerdo que al principio me hicieron un cristo. Las primeras batallas que tuvimos con ellos. Que iba con un ejército de full caballería y me la reventaron. Y a partir de ahí ya no era capaz de darle la vuelta a la batalla. Pero ya parece que lo hemos retomado bien. Y ahora con las picas, genial, eh. La formación de picas ahí al frente comiéndose a la caballería. Es tremendo, vale. No sé quién ha muerto, por cierto. Piquero no ha sido desde luego. Porque están los 26. Luego lo veré. Cuando suba la partida. Bueno, este es el último piquero que tenemos para mejorar. O sea, que tenemos 27. Tenemos 7 extras. Así es que mi objetivo es un 20-20-20-20. 20 piqueros, 20 guerreros, 20 arqueros, 20 de caballería. Al final la proporción es 40 de infantería melee, 20 de arqueros y 20 de caballería. Que es una proporción que utilizaba mucho en los Total War y me iba bastante bien. Mitad de melee, infantería, luego un cuarto de caballería y luego un cuarto de arqueros. Vale, a esto venía yo. Se me olvida. Y vamos a dejar el esclavos. Tenemos casi 40 cas con esta gentuza. Y un troll... Un troll no me vendría mal. Lo que pasa es que el troll lo meteré en un grupo especial para que no entre a la melee junto a la infantería. Porque ya me fastidiaría que entrara el troll pegando mazazos como suele hacer y reventara a mis tropas. Meterlo en un grupo 4, un troll por ejemplo. Podría incluso prepararlo ya, el grupo 4. Para cuando lo tenga. Aunque estés de infantería. Y cuando tengamos un troll, irlo manejando igual que manejamos a la caballería. E irlo metiendo por los flancos donde no haya mucha infantería. De tal manera que no haga daño a mis tropas. Sino que se ciña en las tropas enemigas. Es que los trolls hacen daño amigo. Como las flechas. En fin chavales. Vamos a dejarlo por aquí. Que me lío más que las persianas. Y nada. Seguiremos con los directos. Pero por ahora, como siempre suelo decir. Si os ha gustado, like, comentar y suscribiros. Y nada más. Hasta el próximo episodio. Chao.